¡Aplausos! ¡Vamos Yuri! ¡Dale Yuri! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Ya kutica tiro! ¡Bien! 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 ¡Tienes mamá! ¡Tienes mamá! ¡Dale, Yuri! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma aire! ¡ Hollywood! ¡Dale, dale! ¡Suelto, suelta! ¡Suelta! ¡Vamos, Yuri! ¡Dale! ¡No hay campana, jefe! No se oye la campana. No se oye la campana. No se oye la campana. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eso, Yuri! ¡Eso, papá! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Abajo, arriba! ¡Dale, suena! ¡Vamos, Yemar, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, dale! ¡Vamos, papá, tranquilo! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vámonos el seco! ¡Dale, papá! ¡Acercate, acércate! ¡Con la corta! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Con la corta! ¡Córtale la distancia! ¡Córtale la distancia! ¡Córtale la distancia! ¡Córtale, Yuri! ¡Córtale la distancia! 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 ¡Vale, tú puedes! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vale, Yuri, dale! ¡Vale, bebé! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, Yuri! ¡Vale, Yuri! ¡Fuerza, fuerza, bebé! Ya falta poco, dale, dale papá, dale, 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 dale Ñaño, dale, dale, dale Ñaño, dale, vamos Yuri, vamos Yuri, vamos hijo puta, vamos Yuri, vamos, eso, eso, stop. ¡Llamado de atención pues! ¡Tercer! 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 ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Bien, bien, 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 mi puta, bien! Gracias.